Y además estamos diciendo que lo podemos ver como un tema alternativo, no estamos diciendo que no se tomen el chocho ni que no le hagan caso al médico alópata. Digo, al final son alternativas, pero como bien dices tú, es parte del ADN de nuestra cultura. Ahora bien, que ustedes como apromecí, cuando se han acercado a la autoridad o a la secretaría o a COFEPRIS o a la salud, ¿qué les dicen? O como, el anís hace daño, o el pasote o el cilantro o la cebolla. Digo, yo me la paso tomando té de ajo en las noches con limón cuando tengo gripa como ahorita. Exacto. Y a mí me da resultado. Claro, porque sí da resultado. Entonces, a nosotros nos extraña. O sea, el ajo es un antibiótico natural, ¿no? Sí, de los mejores, por supuesto. Y es que a mí me extraña mucho cuando de repente dicen, ¿sabes qué? Estas plantas están prohibidas. Nosotros como asociación lo que hacemos es interponer un recurso, más que nada preguntando el por qué, ¿no? No queremos llegar y atacar y no la puedes prohibir, ¿no? Más que nada es preguntar el por qué estás prohibiendo esta planta. La respuesta siempre ha sido, pues, darle la vuelta al asunto, buscar, este, como que retrasar. O sea, nunca les han dicho, vamos a pensar en el anís, porque el anís ha demostrado en pruebas de laboratorio que hace que la ceja derecha te crezca más y entonces el pelo se te puede enterrar. Digo, yo qué sé. No, jamás, jamás. Y de hecho hemos metido algunos recursos, tal cual así, de una sola planta. Ni siquiera hemos metido, ¿por qué prohíbe la arbolaria? Es decir, alguna planta en particular, a ver, esta, dime, ¿por qué la estás prohibiendo? Y jamás hemos tenido una respuesta satisfactoria donde diga, por los estudios tal, por este protocolo, ¿se prohíbe en tal situación? Jamás. Y es que también, de manera, nosotros lo vemos muy, muy incómodo cuando llegamos a Secretaría de Salud y preguntamos, bueno, ¿quién es el encargado del departamento de herbolaria? Y de repente vemos que se quedan pensando, ¿qué es la herbolaria? ¿Cuál departamento? ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde trae que estás hablando? Los pinos navideños. Exactamente. Entonces, no hay un especialista que conozca realmente de lo que estamos hablando nosotros. Y es que a mí me parece ridículo que no conozcan de la herbolaria cuando el 60% de la población en el mundo, ni siquiera en México, en el mundo, se trata con plantas medicinales. Y que no tengamos un departamento, pues, realmente capaz, ¿no? Dedicado a eso. Pues, y México, el segundo país con más variedad de plantas medicinales en el mundo. China, China. Si nosotros tenemos 4 mil, 500 plantas, China tiene 5 mil. ¿Y de ahí cuántas prohibidas tiene China, sabes? No, en China ellos están al revés que nosotros. Ellos, la medicina alópata que nosotros conocemos es su medicina alternativa. Ellos se tratan con plantas medicinales. Sí, naturales. Es decir, cuando se enferman van directamente a consultar a una persona que conozca de plantas medicinales y lo que hacen es inmediatamente recetar algunas plantas. ¿Tú de alguna manera haces especie como de coaching o como de consulta o cómo se llega a ti? Sí, nosotros damos asesoría a las personas, es asesoría arbolaria, donde la persona llega y tal cual me dice, ¿sabes qué? Yo tengo este parecimiento, estos síntomas. Bueno, incluso nos llevan sus estudios de laboratorio y todo. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar a la persona, igual tomamos un registro de su peso, su talla, su presión arterial, todo. Y bueno, pues nosotros hacemos una evaluación del asesorado y ya le decimos, ¿sabes qué? A ti te sugerimos tomar estas plantas y estos suplementos para atender tu enfermedad. Lo vas a preparar así, lo vas a tomar por tanto tiempo y es muy similar a una consulta médica. Pero en lugar de medicamentos, nosotros sugerimos plantas medicinales. Ahí estamos viendo tus datos y bueno, ¿y tú las consigues también? Porque digo, luego si me la ponen en chino, ¿dónde las voy a sacar? ¿De qué mercado? Sí, es algo aparte muy bonito, porque en México nosotros tenemos muchas plantas, pero por ejemplo, algunas crecen en el centro del país, otras al norte, otras al sur. Entonces, nosotros tenemos que tener algún proveedor que seamos nosotros conscientes que aparte de todo este proveedor, cuide esas plantas. Es decir, no solamente vaya al campo, las corte y aquí están. No, sino que tenga un proyecto para conservar esas especies medicinales. Y entonces nosotros buscamos ranchos ecológicos. Ranchos ecológicos que se dediquen precisamente al cultivo de planta medicinal, que se aseguran que es orgánica y que se aseguran que tienen la concentración de principios activos. Llevamos un control de calidad para que la planta sea eficiente al momento de que la tomes. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con un patrocinador que se llama La Voz del Ángel de tu Salud y ellos son proveedores, son los más grandes proveedores en México de plantas medicinales en cuanto a variedad. Ellos manejan 800 plantas medicinales por lo menos y entonces podemos encontrar plantas tanto nacionales como extranjeras, porque también tenemos una influencia muy fuerte de China, una influencia muy fuerte de Asia, que vienen plantas medicinales que ya están tomando renombre por las investigaciones científicas. Ahí las conseguimos y viene la planta así tal cual, la planta seca o molida a veces en polvo, porque se tienen que mezclar y para que la mezcla sea homogénea, en polvo nos facilita mucho eso. Entonces, encontramos nosotros con este proveedor muchísimas plantas para el igual. En los mercados municipales tenemos nosotros alrededor de entre 100, si tú vas al mercado municipal tienes entre 100 plantas medicinales. Si vas al más grande, por ejemplo, el mercado de Sonora tiene entre 600 plantas medicinales. Entonces, tenemos plantas medicinales a la mano, siempre. Por supuesto, mientras más tú vigiles a tu proveedor de plantas medicinales, más te vas a asegurar, número uno, que la planta es eficiente, la planta está limpia y está conservada. A lo mejor por ahí es donde viene la complejidad para las autoridades, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer si es orgánica? ¿Cómo voy a hacer con qué la riegan? Digo, debe ser complejo. Yo no digo que sea fácil ordenar esto. Incluso quiero ser muy clara, ¿a quién se les está invitando a que sean irresponsables? Creo que jamás hemos tratado de ser irresponsables con los contenidos. Es simplemente decir, hay esta alternativa. Es decir, que es muy serio que se estén prohibiendo cosas que son efectivas, que no está de alguna manera diagnosticada cada una de ellas como debiese ser, para decir por qué hace daño y a quién le hace daño y a qué condiciones hace daño. Entonces, bueno, acercarse. El conocimiento es poder, al final de cuentas. Yo te diría que yo sí ando de tomada de tecitos y de esas cositas, a mí me caen muy bien. Yo sí creo en eso. ¿A ti se te ha muerto alguien? Jamás. No, gracias a Dios. No, no, no. No me refiero a parientes, sino por darle tecitos de esos de que tú vas. No, no, no. Jamás, jamás. Bueno, las plantas misionales son muy seguras, las que se comercializan, porque vemos que hay cuatro mil y tantas, ¿no? Pero, ¿por qué se comercializan tan poquitas? Bueno, porque las que no son afamadas, las que no se comercializan con tanta facilidad, es porque son de un uso más cuidadoso. Entonces, esas no se ponen en los mercados municipales, no se venden, porque precisamente ya el conocimiento nos dicta que se deben de usar solamente en situaciones muy especiales. Las que vamos a encontrar en el mercado no vamos a tener mayor complicación, porque, ¿qué pasa si te tomas diez medicamentos, diez pastillitas, te estás muriendo? Pero, ¿qué pasa si te tomas diez tazas de té? Bueno, no pasa de que de repente te sientas un poquito ansioso, o de repente te da una diarrea, pero jamás vas a tener un evento fatídico, ¿no? Entonces, sí hay plantas que son tóxicas y que esas, bueno, con razones tan prohibidas, por supuesto, ¿no? Pero las plantas que son tóxicas, bueno, pues realmente no tienen un uso en la herbolaria como planta medicinal, ¿no? Y entonces, eso es lo que se usa como herramienta para espantar al público, ¿no? Si una planta te puede matar, bueno, sí, pero esas plantas no las manejamos en la herbolaria, no las vendemos. Y además no te vas a tomar la que tú quieras, ahí caminando en el monte, ¿verdad? No, claro. No vemos un champiñón, ¿verdad? Un champiñón, lo voy a comer, pues no. No, por supuesto. Mira, te agradezco mucho, queda abierta la invitación también, por supuesto, para que hablemos con Cofepris, y si se puede, su titular ya ha platicado con nosotros, Julio Sánchez y Tepos, y también cualquier autoridad del Secretario de Salud y que nos expliquen bajo qué criterio y qué es lo que están prohibiendo, ¿no? Porque, pues también están dando la torre a, pues a toda una tradición, a una forma de vida y a una cultura, pero arcaica, que por algo los ancestros son ancestros y, bueno, se curaban así, ¿no? Claro, pues México se reconoce porque sabe de plantas, sabe de plantas medicinales, por eso se reconoce a México. Y si nos quieren apoyar, pues nosotros, ahí en la página de internet, ahí tenemos una campaña precisamente para evitar la provisión de plantas medicinales. Ustedes entran a nuestra página, que están viendo en su pantalla, y bueno, con gusto, ahí va a venir de manera muy amena, la forma de llegar a la votación, es una firma electrónica. Afortunadamente ya llevamos casi 200 mil firmas, imagínate, ¿no? Y me puse a leer lo que les ha puesto la gente, y todo el mundo está como indignado, ¿eh? Exacto. Diciendo, ¿pero por qué van a prohibir esto? ¿Pero por qué se a mí me hizo bien? ¿Pero por qué si me ha vuelto y se lo tomaba? ¿Pero por qué? Digo, por supuesto. Claro. No, bueno, esa es nuestra meta, las 200 mil firmas, o te llamamos 119 mil. ¿Y qué pasa con esas 200 mil? Bueno, estamos nosotros buscando ese apoyo de la gente para llevarlo al gobierno, ¿no? Y decir, mira, esto es lo que tú quieres prohibir, esta es la gente inconforme, esta es la gente que se mantiene de esto, que utiliza esto, que vive por esto, y que tú estás, pues, tumbándole ese trabajo, esa manera de vivir, porque aparte es una identidad como mexicano, también es una actividad económica, y es cultura, es información que nosotros debemos de tener. ¿Cuánta gente arriesga su vida por andarse tomando suplementos que para bajar de peso, que para quemar grasa, que para...? Digo, y es mucho más sano que se tomen un té, no sé cuál sirve para bajar de peso, pero debe haber más de uno, ¿verdad? No, muchísimo. Mucho más sano, ¿no? Sí, es muy saludable, sobre todo, y hay que recordar, es un vegetal, es un alimento, jamás te va a hacer daño. Al contrario, a diferencia de medicamento que tu cuerpo se esfuerza y se daña y se cansa para absorberlo, cuando tú tomas una planta medicinal, un té, es lo contrario, el cuerpo bien recibido, vienen muchos nutrientes, y lo que me va a curar, me va a curar, y el resto me va a nutrir. Entonces, es algo natural, es una herramienta de primera mano que vamos a utilizar. Pues a mí me tienes de pacientita, ¿eh? Yo ahí les digo cómo me fue. Si yo sobrevivo, yo les digo que se tomen todo lo que yo me tomé. Y la verdad, te agradezco mucho, y sí, le voy a dejar la puerta abierta también a Cofepris y a Salud. Y sería padrísimo hablar todos, ¿no? Y que nos expliquen exactamente por qué está prohibido y qué es lo que está prohibido. Sí, porque a nosotros nos tiene así con esa zozobra, ¿no? De, bueno, ¿por qué? Yo en lo personal vivo de eso, me dedico a eso y me trato con eso. No, los antepasados van a estar dándose revolcones allá abajo, imagínate tú. Todo su conocimiento, ¿no? Imagínate nada más. Exacto. Y esto es el libro, ¿eh? Es más, métanse a la página porque me metí al libro. Otra vez repíteme el nombre que se me olvidó. El códice, el códice, el códice badiano, el códice de la cruz badiano. El códice badiano. Y ahí viene una bola de cosas interesantísimas en la página. Y hay ilustraciones de las plantas que además de todo son hermosas. Hasta de flores. Sí, porque una planta, de acuerdo a las investigaciones, empieza a curarte desde la vista, porque tú la ves y sientes algo bonito al ver una flor tan extraña pero tan hermosa, ¿no? El aroma, ya recibes aromaterapia. Al momento de prepararlo, esa dinámica, está preparando tu té y experimentar ese sabor y el decirme, estoy preparando esto para mí, para curarme, aumenta mucho tu autoestima. Y ya cuando te la tomas, estás completamente preparado para curarte. Y la actitud, ¿verdad? La actitud, por supuesto. Bueno, pues este, con su responsabilidad obviamente propia, que cada quien tiene que asumir, pero, pues bueno, esto aquí está el planteamiento, es una opción. Y es una opción, me parece, pues yo sí le ando entrando, ¿eh? Por supuesto. Así que muchas gracias, corazón. Para servirte. Y hagamos esto, ¿no? Les damos la oportunidad a todos y ojalá nos podamos juntar para que nos expliquen bien, ¿no? Sí. Bajo qué lineamientos o que nos digan, mira, este chocho si no, ¿por qué? Por esto y esto y esto, pero para saber, ¿no? Así es, para llegar a un acuerdo. No hay como tener los argumentos, ¿no? Exacto. Te agradecemos mucho. Un placer. Y ya vimos aquí tus datos, nos vamos a acercar. Ya tienes una paciente.